¡Feliz día! 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 Están ayudando a la Policía Nacional también en este agasaje a la mujer trabajadora del mercado mayorista. ¡Feliz día! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí nos encontramos en el Mercado Mayerista! Es el mercado donde se expende todo tipo de frutas. En este momento se encuentra la reina de Ambato festejando palas expendedoras del mercado. ¡Buenos días! Feliz día. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. 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 Feliz día. 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 Aquí es la sección donde se exponden los ricos de aguacates. Feliz día. Feliz día. Buenos días. Gracias, mi hijita. Les dieron las once en administración para una serenata. Gracias. Feliz día. Felicitaciones. Feliz día. En esta sección tenemos frutas, están los tomates. Tomates, aguacos. Ahora sí, la rayita en vez de flores. Aquí nos encontramos en el mercado mayorista para todos nuestros amigos que están viendo es mi transmisión en vivo. La reina de Ambato 2020 está festejando a todas las mujeres que dispenden de sus productos aquí en el mercado mayorista de Ambato. Aquí vemos babacos. Y aquí vemos que se expenden babacos, tomates. Y aquí vemos que se expenden babacos, tomates. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a las 11 de la mañana! Buenas tardes, gracias. Aquí vemos los productos. Gracias, gracias. Amigo, un saludo para Rosy también que nos está enviando un mensaje en esta televisión en vivo desde el mercado mayorista. Podemos ver muchos proyectos. No sé. Están en el amor hasta la esquina. No sé. No sé. De esta manera, la reina de Amato está deseando un feliz día a todas las madres, a todas las mujeres que se encuentran laborando este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Laura Palacio está entregando una medalla a las mujeres que elaboran. La gran cantidad de mujeres que desarrollan su actividad laboral aquí en el mercado mayorista. No sé. 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 Gracias.